Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. Entendamos que el verdadero secreto de la felicidad no está en el hecho de lograrla, sino en el proceso que nos lleva a conseguirlo. Preguntaron a Epicteto lo estoico, ¿Quién es el hombre rico? Y él contestó, el que está contento. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica del 4 de julio de 1776 dice Sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por el creador de ciertos derechos inalienables y que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Una de las aspiraciones más frecuentes de todos es encontrar la felicidad. Con frecuencia ponemos tanto énfasis en lograrlo, que perdemos de vista la realidad de que el verdadero secreto de la felicidad no radica en lograrlo, sino en el viaje que nos lleva hacia allí. La felicidad no es un destino al que llegamos después de completar todos nuestros objetivos. En realidad, la felicidad se puede encontrar en las pequeñas victorias que encontramos mientras perseguimos nuestras ambiciones. Cada paso que damos hacia nuestras metas nos permite vivir momentos felices, desde la simple alegría de aprender algo nuevo hasta la satisfacción de ver cómo nuestros esfuerzos dan sus frutos. Además, la búsqueda de la felicidad nos da la oportunidad de madurar como personas, de desarrollarnos y aprender de nuestros errores y adquirir habilidades que nos ayuden en el futuro. Un objetivo bien definido nos impulsa a trabajar más duro y ser más persistentes, lo que ayuda a desarrollar el autocontrol, la fortaleza que necesitamos para estar contentos tanto en las buenas como en las malas circunstancias. En cambio, cuando solo pensamos en encontrar la felicidad, a menudo nos deprimimos cuando las cosas no salen según lo planeado y nos sentimos vacíos e insatisfechos cuando lo hacemos. Esto se debe a que la felicidad es una emoción subjetiva que resulta de estar contento con nuestros logros y disfrutar el proceso más que de un estado objetivo que podemos alcanzar. La felicidad se puede definir de muchas maneras y una de ellas es la siguiente. Es un subproducto natural del proceso de lograr nuestros objetivos y ambiciones en lugar de algo que se puede lograr directamente. Por lo tanto, en lugar de concentrarnos en el resultado final, debemos concentrarnos en el viaje y aprender a saborear cada paso que nos acerca a encontrar la felicidad. Al hacer esto, mejoramos nuestras posibilidades de lograr nuestro objetivo al final y al mismo tiempo asegurarnos un camino más gratificante y enriquecedor. La felicidad no es la ausencia de problemas, es la habilidad de lidiar con ellos. Steve Maraboli Enfócate en desarrollar habilidades para afrontar los desafíos de la vida de manera positiva. Aprende a encontrar soluciones creativas y a mantener una actitud optimista frente a los obstáculos. La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Mahatma Gandhi Cultiva la coherencia en tu vida. Alinea tus pensamientos, palabras y acciones con tus valores y aspiraciones. Busca la congruencia interna y externa para experimentar una mayor sensación de plenitud y felicidad. Alguien dijo una vez La felicidad no se encuentra al final del camino, sino en cada pequeño paso que tomas a lo largo del camino. Tomemos conciencia de que nuestra propia felicidad también depende de nosotros mismos y no tanto de factores externos. Podría decirse que todo o casi todo en cierta manera depende de nuestra actitud mental, de tus pensamientos. Una actitud mental positiva atrae lo positivo, el éxito y la felicidad. Por el contrario, una actitud mental negativa atrae lo negativo. El éxito llama al éxito. Y lo contrario también es verdad. El fracaso llama al fracaso y la desgracia llama a la desgracia y las desgracias nunca vienen solas. ¡Qué magnífico ese estado de felicidad del atleta, gimnasta, nadador o deportista de élite cuando después de haber completado su actuación en la competición con gran esfuerzo y con gran perfección alcanza la recompensa de ser distinguido con el éxito y la subida al pódium. ¡Qué felicidad! O la satisfacción del profesional del mundo de los negocios cuando consigue cerrar una operación con su cliente que les va a reportar a ambos un alto beneficio en una cierre de operación con un win-win. ¡Qué felicidad! O cuando completas un trabajo que nos preocupaba por su importancia, del tipo que fuera, terminándolo con éxito y con la correspondiente percepción de los beneficios acordados. ¡Qué felicidad! La búsqueda de la felicidad es con natural para todo ser humano. El hombre, la mujer, los seres humanos somos unos insatisfechos por naturaleza. Y eso es lo que mueve el mundo y lo que nos ha traído hasta aquí, desde nuestro vivir en los árboles hasta que hace unos 7 millones de años comenzamos a caminar sobre las dos piernas erguidos desde las cavernas hasta nuestra sociedad tecnológica del siglo XXI con naves y estaciones espaciales. Traerme a la persona que se encuentre en la mejor situación en su profesión, en su actividad a nivel mundial en nuestros días. Y os encontraréis con un insatisfecho. Si pudiera, pediría más para lo suyo. Si es un presidente de un país, querría seguramente tener menos problemas en su sociedad, tener más capacidad de satisfacer todo tipo de necesidades de sus compatriotas en la búsqueda de la felicidad del pueblo que dirige. O un insatisfecho. Si es un líder religioso, querría seguramente para sus seguidores un mayor nivel de conciencia, de solidaridad con sus congéneres y del deseo y del hecho de querer compartir con los demás y en especial con los más necesitados sus bienes. Y en definitivo, una mayor calidad espiritual plena en su iglesia y en sus seguidores. O un insatisfecho. Si fuera una persona muy rica, un millonario, querría tener aún más seguro, junto a una extraordinaria salud y el amor de sus seres queridos. O un insatisfecho. Todo ser humano al que se le preguntase si se encuentra plenamente satisfecho con cada una, de las ocho motivaciones primarias ya expresadas en otros vídeos de nuestro canal, a saber, uno, la seguridad, dos, la comodidad, el confort, la salud, tres, el beneficio, cuatro, el prestigio, cinco, el deseo de conocimiento, saber y comprender, seis, la autoconservación o supervivencia, siete, la simpatía, el apoyo, el aprecio, ocho, el amor, ideas, cosas, personas. Contestaría que no está plenamente satisfecho con muchas de ellas y a la pregunta de si querría más seguro que contestaría que sí. En el mundo de los negocios y de las ventas, los profesionales comerciales deben de averiguar los aspectos en los que sus clientes no están del todo satisfechos con relación al aporte de sus productos y servicios puedan suministrar. Por ello, deben de encontrar las mejores formas de, como profesionales, en la solución de los problemas de sus clientes para que sus productos y servicios puedan aportar dando soluciones a sus clientes y de esta forma vender, satisfaciendo aún mejor las necesidades de sus clientes. La felicidad no es algo que pospones para el futuro, es algo que diseñas para el presente, Jim Rohn. Disfruta del presente y disfruta de las cosas pequeñas de la vida. Realiza actividades y hábitos que te hagan sentir feliz y satisfecho en el aquí y en el ahora. La felicidad es una elección, no es algo que te sucede, es algo que creas. Jim Rohn Toma el control de tu felicidad, reconoce que tienes el poder de elegir cómo ves las cosas en la vida. Decide enfocarte en lo positivo, practica la gratitud y participa activamente en actividades que te hagan sentir feliz. La felicidad radica en dar y en servir a los demás. Henry Drummond Aprende en ayudar a otros, brinda tu ayuda y compasión a las personas que te rodean. Las acciones, el servicio desinteresado puede aumentar la felicidad y la motivación en la vida. Por otro lado, nada es casual, todo es causal. Por lo tanto, desde un punto de vista trascendente, tú tienes ahora mismo lo que te corresponde en este momento, lo que no quita que tú debas de esforzarte por conseguir una mejor situación para ti, para los tuyos y para los demás sin dañar a nadie. Un reputado y distinguido profesor, agnóstico para más detalle, vino a decir en su ahora avanzada edad que indudablemente ahí fuera hay algo que influencia nuestras vidas, lo llamamos la divina providencia. Y yo digo que la evolución de los seres humanos camina desde una inconsciencia en el pasado remoto a una mayor consciencia en el presente y hacia una supra-consciencia en el futuro. Espero que estas palabras, aunque no nos den la fórmula exacta de la felicidad, lo cierto es que nos ponen en el camino para lograrla. Y si por el contrario no te sientes en la actualidad muy feliz, tal vez este vídeo pueda ser de tu interés. Marco Aurelio, libérate de tu ansiedad, tres hábitos estoicos. Y me gustaría animaros a suscribiros y darle al like para que así gracias a vosotros podamos continuar publicando vídeos todas las semanas. saludos.